Saludos señoras y señores, bendiciones para todos ustedes, miren queridos hermanos, dar me gusta es totalmente gratis y suscribirse a este canal de youtube, aquí en Béisbol Caliente y en Binesport estaremos regalando solo para un ganador de cualquiera de nuestros contenidos, si este o cualquiera de ellos llega a 10 mil me gusta, usted estará participando automáticamente por la suma de 200 me gusta, cualquiera de los contenidos de Béisbol Caliente o de Binesport que lleguen a 10 mil me gusta, usted está participando para tener la oportunidad de ganarse 200 dólares, así que vamos juntos a darle me gusta a todos los contenidos de Béisbol Caliente y de Binesport, que Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Béisbol Caliente, como siempre queridos hermanos, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente, así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia, dicho esto y dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes, vamos a hablar de el Béisbol, de las grandes ligas, estamos a pocos días de cumplirse la fecha límite de cambios y uno que se queda en esa casa, en la cual aparentemente no lo quieren porque cada vez que se habla de hacer algún tipo de negociación, de poner un pelotero ahí en el mercado, de empujarlo a que se vaya, verdad, a otra organización, se trae el nombre primeramente en la lista de todo lo que tiene que ver con las noticias de las grandes ligas, de uno que para mí es un tremendo pelotero, pero señores, con la presión que se vive en la organización de los Yankees de New York, no hay quien pueda lidiar, se trata de Gleyber Torres, ese mismo, el venezolano Gleyber Torres, se queda con los Yankees a palo limpio, y usted dirá, palo limpio Pedro, quédate aquí con nosotros, que te va a enterar de lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará Gleyber Torres en el béisbol de las grandes ligas, noticias calientes, acabaditas de recibir como solamente un servidor Pedro Rosario y béisbol caliente lo sabe hacer, Gleyber Torres se queda con los Yankees a palo limpio, así como lo oyes, vamos a hablar de más informaciones que tenemos, verdad, en estos momentos en el béisbol de las grandes ligas y que queremos compartirla con nuestra familia de béisbol caliente, miren, cuatro estrellas de la MLB que podrían llegar a los Astros de Houston, vía cambios, antes de lo que es la fecha límite, que será el día 30 de este mes de julio, varios días, verdad, tres días o cuatro más, para que termine, alrededor de tres días más, con el día de hoy, verdad, el equipo de los Astros de Houston, pues ellos, este mal comienzo nunca han visto en la historia de esta franquicia en este 2024, desafiaron los presagios de ese mal arranque de esta temporada y ya están instalados en la cima de su división, pero van por más y para eso necesitan firmar, verdad, buscar figuras de primer nivel para añadirlo en ese roster que dirige el manager Joy Espada, que necesita la organización de los Astros de Houston, que están buscando ellos, verdad, así que vamos a ver que tiene este contenido para compartirlo aquí en familia, verdad, con la carencia de la fecha, pues la cercanía es la palabra, verdad, y la carencia, verdad, de jugadores, vamos a decir, en la primera base para la organización de los Astros de Houston, recuerden que el cubano José Abreu fue despedido, pues miren, estamos en lo que es la cercanía del final de la fecha límite de cambios y los Astros tienen que moverse, así que ya empieza a verse esos movimientos, valga la redundancia, de lo que es el impacto de las Grandes Ligas, la MLB y muy pronto estarán involucrados en Noticias Los Astros de Houston, el equipo de Houston, ellos concretaron su remontada y después de un terrible comienzo en esta temporada 2024 de las Grandes Ligas, ya ellos son los líderes en la División Oeste de la Liga Americana, pero ellos siguen teniendo la necesidad de reforzar varios departamentos, vamos a ver cuáles son estos y qué buscan los Astros, verdad, en Houston es prioritario ir por lanzadores, un hombre que pueda asumir la titularidad de la primera base, como les dije anteriormente y refuerzos para el outfield y cualquier, pues en cualquier momento, en esta ya fecha límite que se acerca por ahí, veremos llegar a algunos peloteros que son estrellas de las Grandes Ligas al roster del manager Joey Espada, ¿cuáles serían ellos? Por aquí tenemos en una lista que comienza con Isaac Paredes, a jugar por los reportes que han circulado en los últimos días, Houston parece avanzar las negociaciones con los David Wright de Tampa por este mexicano jugador de 25 años de edad que viene de asistir a su primer juego de las estrellas, Paredes es un bateador capaz de dar 30 honrones y empujar por lo menos 100 carreras por año y este jugador sería una gran adquisición para el equipo de los astros que lo ve como un seguro, si llegan los próximos días lo dejarán en la inicial, pero siendo un tercera base natural, ese respaldo por la posible salida de Aaron Bredman en lo que sería la agencia libre, recuerden que Bredman es el tercera base por años de esta organización, por ahí tenemos también a Luis Robert Jr., tal vez no sea la prioridad de la gerencia, pero en la agenda de trabajo de Dan Brown, antes de la fecha límite de cambio, está a conseguir refuerzos para el outfield. En los planes de los astros de Houston podría encajar Luis Robert Jr., porque los media blancas de Chicago están dispuestos a negociar, el cubano de 26 años de edad es un ganador de guantes de oro como jardinero central en la temporada pasada y al fin pudo demostrar su potencial, él sumó 38 honrones y a la vez también 80 carreras remolcadas para conquistar su primer bate de plata. Es un todo estrella y si puede mantenerse sano, él sería una gran adquisición, por lo menos en una campaña más para esta organización de los astros de Houston y que le garantice su contrato, ¿verdad? Vamos a ver quién más tenemos. Néstor Cortés Jr., una publicación de Atleti plantea la posibilidad de que los Yankees de Nueva York sorprendan pactando la salida vía cambio de Néstor Cortés Jr., tal como lo hicieron en el 2022 con Jordan Montgomery. Si el pronóstico se cumple, los astros de Houston deben estar en primera fila esperando su oportunidad de sumar al sulto a una rotación que ha sido muy castigada por las lesiones en esta temporada y siguen esperando a su astro Justin Berlander, también a Luis García y a Lance McEuler Jr., pues que ellos completen sus programas de recuperación. Cortés tiene una efectividad de 4.13 y lleva en 22 aperturas, siendo 16 ponches en esta temporada. Tenemos más. Garrett Crochet, la necesidad de refuerzo de la rotación de abridores puede llevar a los astros de Houston a conseguir los mejores lanzadores disponibles en el mercado. Uno de ellos es Crochet, el surdo de 25 años de edad de los Medias Blancas de Chicago no es intocable, aunque pues se instuye que su precio será alto por sus números de esta temporada y el tiempo de control que le queda. A Crochet lo convierten pues en un oro molido, como le llamo yo, ¿verdad? Y él pues era relevista y la organización de los Medias Blancas de Chicago le cambió ese rol y lo convirtió a pitcher abridor. Pues ellos están recogiendo los frutos de ese tremendo, de esa toma de decisiones que hicieron con este pelotero, ¿verdad? Él tiene 21 salidas en esta temporada y tiene efectividad de 3.07. Es el líder de ponches de la liga americana con 157. Ahí está él y señores, la fecha límite está a varios días. Vamos a ver qué más tenemos. Dice este contenido, ¿verdad? Este documento, ¿por qué Freddy Freeman abandonó abruptamente a los Dodgers de Los Ángeles? ¿Qué pasó con Freddy Freeman? Bueno, el inicialista pidió permiso especial a la gerencia del equipo para ausentarse por una enfermedad que padece su hijo de 3 años de edad. Señores, eso está bien, ¿eh? Freddy Freeman, estrella de los Dodgers de Los Ángeles, recibió un permiso especial el día viernes para regresar con su familia debido a un problema de salud, como le dije anteriormente, de su niño que apenas tiene 3 años. El jugador estaba en Houston para enfrentar a los Astros en el inicio de una serie de fin de semana cuando conversó con el manager Dave Roberts y con la gerencia del equipo para poder regresar a California y estar junto a su familia dándole apoyo. Chelsea Freeman, la esposa de Freddy, escribió en Instagram que su hijo Maximus, pues tiene sinovitis transitoria, ¿verdad? Sinovitis transitoria. Esta es una infección temporal que causa inflamación en la cadera y que le ocurre a los niños, ¿eh? Es la segunda vez que le ocurre al hijo del primer avance de los Dodgers de Los Ángeles, Freddy Freeman, ya que había padecido de esta enfermedad la semana pasada cuando se estaba desarrollando el Juego de las Estrellas en Texas. Si no, mejor en 48 horas tendrá que volver al hospital, escribió la esposa del jugador de los Dodgers de Los Ángeles en sus redes sociales. El pequeño no puede caminar y estaba teniendo problemas para comer. Solo sé que algo lo impulsó y siente que tiene que irse a casa. Está tratando de estar aquí para el equipo y también para su familia, pero cuando su hijo está pasando por cosas, ¿verdad? Es difícil estar presente y con una razón, dijo el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Robert, y pues todo el crédito para Freddy Freeman de ir a apoyar a su familia. Como no, la familia es primero, la salud es lo más importante que va acompañada de las bendiciones de Dios, señores. Vamos con la noticia de este momento. Gleyber Torres se queda con los Yankees a palo limpio. Así como lo oyen, Gleyber Torres se queda en el equipo de los Yankees de Nueva York a palo limpio. Pues el último mes ha sido un resurgir espectacular para el tremendo pelotero venezolano que tiene mucho talento, esta segunda base de la organización de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres. Yo digo que quiero verlo a él en otro equipo para que brille como una estrella que yo sé que es él. El último mes ha sido pues muy bueno para él. El talentoso segunda base de los Yankees de Nueva York está metiendo mano con un promedio de bateo de .329, 8 carreras empujadas, 3 horrones, 23 y 9 anotadas. Torre ha demostrado que está más encendido que nunca. Su recién desempeño ha llevado a los Yankees de Nueva York a reconsiderar cualquier posible intercambio antes de la fecha límite que se acerca por ahí. En el día de hoy Gleyber Torres ayudó a los Yankees a ganar, ¿verdad? El renacer de este tremendo pelotero venezolano en Nueva York. A medida que se acerca el día 30 de julio, la especulación sobre el futuro de Gleyber Torres con los Yankees ha sido intensa. Sin embargo, según George Sherman, insider de MLB para el New York Post, parece que los Yankees de Nueva York han decidido mantener al segunda base venezolano Gleyber Torres en su alineación más allá de la fecha límite de cambios. Esta decisión se basa en su impresionante rendimiento en el último mes de esta temporada, en este último mes que han jugado los Yankees, ¿verdad? Él ha rehabilitado su valor para el equipo, o sea que está pegándole fuerte a la pelota. La temporada de Torres ha tenido sus altos y bajos actualmente. Su línea de bateo es .231, .307, .347, con un OPS Plus de 90. A pesar de estos números, su reciente racha caliente sugiere que puede ser una pieza fundamental para el equipo de los Yankees de Nueva York. La capacidad de Gleyber Torres para contribuir con honrones, pues un talento que ha demostrado desde el año 2019, sigue siendo un factor crucial para el equipo neoyorquino. Sherman sugiere que encontrar un reemplazo adecuado para Gleyber Torres sería una tarea difícil para los Yankees, lo que disminuye la posibilidad de intercambiarlo. Con el final del periodo de cambios acercándose, la presión de Torres podría aliviarse, permitiéndole mejorar aún más su rendimiento. En el día de hoy hizo lo correcto y le demostró a los Yankees que puede, dejando a la media rueda de Boston con un juego que tenían en los bolsillos. Y Torres fue una pieza fundamental. Los Yankees han estado evaluando las opciones para mejorar la ofensiva y mantener a Torres. Torres parece, pues, para ellos ser una estrategia muy clave, muy importante. Según Sherman, la mejor opción de los Yankees podría ser quedarse con Gleyber Torres para que este hombre siga metiendo mano y se quede ahí, ¿verdad?, con su ofensiva. En lugar de buscar soluciones externas, pues esta táctica podría ser más efectiva y menos costosa para los Yankees de Nueva York a largo plazo. En resumen, el equipo de los mulos del Bronx parece estar apostando por el potencial de Gleyber Torres. Su recién explosión de rendimiento ha demostrado que puede ser una pieza clave en el camino a la post-temporada. Los fanáticos venezolanos y de los Yankees de Nueva York pueden esperar ver a Gleyber Torres seguir brillando en el Bronx, llevando a su equipo hacia nuevas alturas. Gracias, con esa energía que tiene Gleyber Torres y el diamante que es, ¿verdad?, en el terreno de juego. Así que, si usted está de acuerdo conmigo o no, déjeme su comentario aquí debajo, ¿eh? Creen ustedes que será una buena decisión para los Yankees quedar sin un Gleyber Torres. Si les gusta lo que acabas de escuchar, dale me gusta a Bíbal Caliente y gana dinero aquí con nosotros y en Binesport. Yo soy Pedro Rosario, esto es Bíbal Caliente y yo les digo lo siguiente, que Dios les bendiga a todos, gracias, gracias. Gracias.